Música Muy buenos días a todos gente Soy Danny20Lauren Y estamos en el tercer capítulo de Pokémon Esmeralda Random Lock Y lo dejamos aquí después del capítulo de ayer Como veis este es nuestro equipo Tenemos a Ursaringa abajo de PS Danny20, Malkan, Marta Y al último que capturamos ayer que es un Rumis Llamado Artha Y antes de nada vamos a curar antes de continuar No tardamos nada Y así también aprovecho y cojo ese objeto que hay allí Vale, curamos rápido Y continuamos Voy a intentar tardar lo menos posible para no estar perdiendo mucho tiempo Y seguir con la historia, ¿vale? Continuamos Lo primero vamos a coger esa Pokéball Y... Si me llega a salir un Grumple ayer La verdad es que me hubiera cabreo bastante Vamos, Ursaringa Arañazo Arañazo Y... Ursaringa Nivel 7 Están muy bien de nivel de momento mis Pokémon Pero les hace falta un poco más A veces hay cosas en el suelo Aunque no puedas verlas Por eso siempre tengo los ojos abiertos cuando voy de paseo Se refiere a, por ejemplo, este objeto que hay aquí Que es una poción Bien Continuamos Vale, hablamos con esta chica Intentar atrapar el Pokémon de otro entrenador es igual que robar Solo se deben lanzar Pokéballs a los Pokémon salvajes No lo olvides Vale Dani encontró a Pokéball Bien Y... Volvemos al bosque Y continuamos Kaskun Kaskun va a dar bastante experiencia Y... Aquí debería poner a Teio Debería haberle beleado, lo sé Pero bueno Vamos a poner a Teio Que él se va a encargar de los Pokémon de tipo Billo Vale Casabillos Lalo saca un Grumple O un Grumple Vale Picotazo Picotazo Vale Marta subió al nivel 7 Malo en defensa Vale Un Bulbasaur Picotazo Vale Embrunido Me vamos al ataque Picotazo Unificado Vale Bulbasaur eliminado Marta Marta sube al nivel 8 Marta Aprende ataque rápido Metapod Vale Con Metapod Vamos a poner a Malcam Duelo épico Metapod Contra Metapod Vamos allá Vale Vamos a aportar rápido Básicamente Básicamente es para que en Metapod se lleve toda la experiencia Vale Y ahí está Bien Caterpie Vale Con Caterpie puede ser muy fácil Vale Y Otro Y ahí está Vale Dostante a Casavillos Lalo Antiparalizador Bien Y continuamos Aquí está El primer evento De Los teams Y con los teams Me refiero al team Aqua Y al team Magma Y vamos a hablar Con este señor Ni uno No hay ni uno Hola ¿Has visto a un Pokémon llamado Rumis por aquí? Me encanta ese Pokémon Iba a atenderte una emboscada Pero tú tenías que eternizarte Haciendo el tonto en el bosque Petalia ¿No? Ya me he cansado de esperar Así que ¡Aquí estoy! Tú Investigador de Devon Suelta esos papeles ¡Ah! Tú entrenas Pokémon ¿Verdad? Pues entonces Ayúdame ¿Eh? ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Te vas a protegerle? Nadie que se cruce En el camino del equipo Aqua Sale bien librado Aunque no se levante Aunque no levante Dos palmos del suelo Ven a que te deja Arabe de palo O de cantimpalo Vale Abricar contra el soldado Del equipo agua Y saca un Hundur Claro que sí El equipo agua Sacando a tu Pokémon De Fuego Claro que sí Crítico bien Vale Aumenta el ataque Debería vencerle ya No Vale Otra vez el ataque Vale Tú sigue ahí Que yo Por mí Encantado Vale Marta subió al nivel 9 Y Casi Sube al nivel 10 Esto tiene que ser una broma Eres muy fuerte Hay que tener valor Para entrometerse en los planes Del equipo agua Vuelve a luchar conmigo Bueno Eso me gustaría Pero no me queda Ni un Pokémon en forma Pues que sepas Que los del equipo agua Estamos tras algo En Ciudad Férrica Por hoy te perdono la vida Uy 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 Casi no lo contamos Gracias a ti Ese grenuja No me robó unos papeles Muy importantes Para agradecerte tu ayuda Quiero darte esta Super Ball Obtuvo Super Ball ¿No ha dicho ese matón Del equipo agua Que buscaba algo En Ciudad Férrica? Uy 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 Esto es muy serio No hay tiempo que perder Vale Nosotros vamos a continuar Y vamos a subir A Marta Al nivel 10 Y ahí está Marta sube Al nivel 10 Y por lo que se ve Ya se diferencia Muy bueno en ataque Malo en defensa física Y muy rápido En velocidad Eso era Muy Tiene mucha velocidad Vale Vamos a subir A Malcolm Welcome to the jungle Welcome to the game Cosas mías ¿Vale? Hola ¿Qué tal están tus Pokémon? Si están débiles Y quieres evitar los combates Aléjate de las zonas Con hierba alta Vale Bueno Vamos allá Cascun Vale Pelea Pelea en plan Como la de antes Muerte Vamos a muerte Malcan sube Al nivel 8 Perfecto Aquellos objetos Contra una Pokeball Y continuamos Si llevas Pokémon Bicho A la escuela Te haces con un club de fans Eh No A luchar contra el casabillo Sky Nincada Vale Marta Picotazo Picotazo De nuevo Y Vencido Otro Nincada Vamos a sacar a Malcan Sacamos a Marta Picotazo Y picotazo Si quiero conservar mi club de fans No puedo perder Pues has perdido Así que Lo voy a perder Dani encontró a Ether Bien Esto de cara a un futuro Es bastante bueno Bueno Ruta 104 Aquí podemos capturar Pokémon Obtuve Meteo Mete 09 Que es recurrente Si no me equivoco Es recurrente Si es Recurrente ¿Veis? Vale Vaya reza Que Ayuda a curar la parálisis Y vaya Aranja Que cura 10 PS Ahora entramos En la floristería Pero vamos a tapar Pokémon Aquí Primer Pokémon De la ruta Que es Un Puchena Bien Buen Pokémon Tipo siniestro Y me hace falta Uno como estos En el equipo Así que Vamos allá Vamos a sacar A Ursaringa Vamos allá Bien Tiene Ataque Que aumenta Un ataque Que aumenta El ataque Vale Adelante Con la Pokéball Uno Dos Tres Y ahí está Capturado Este Puchena Y se va a llevar El nombre De April Se va a llamar Este Puchena Vale Aquí debería haber Un objeto Bien Encontré Una Pokéball Vale Otro Pokémon Que es Un Pikachu Me hubiera gustado Más Un Pikachu Pero bueno Lo que hay No puede Mierda No 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 Bien Ven Una Poción Cuanto más Pociones Tengamos Mejor Vale Grumple Vale Huimos Aquí hay otro Super Poción Bien Y nos vamos De aquí Un Maril Vale Con Maril Puedo sacar Arfan Y que le haga Absorber Vale Crítico Bien Y Debilitado Este Maril Vale Si continuamos Hola Esta es la floristería Pitimini La que reparte flores a diestro y siniestro ¿Cómo te llamas? Ah Dani Que nombre tan bonito Gracias Dani ¿Quieres saber algo sobre las vallas? Sí Las vallas crecen en los arbustos que hay en BDR Que sí Vale 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 No 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 Vale Dame el cubo Vailmer por favor Gracias Vale El cubo Vailmer básicamente para los que no hayan jugado nunca Pokémon sirve para Echarle agua a las vallas Esta chica me acaba de dar más vallas Gracias señorita Y continuamos Vale Este chico Creo que tenía un Charmander si no me equivoco Ahí está A ver Charmander Niño bien Dani Se enfrenta a Dani ¿Quién ganará? Nunca lo sabremos Vale Usaringa Me he dado cuenta que contra los Pokémon de tipo fuego no tengo buenos Pokémon Vale Ahí está Crítico Usaringa Como te quiero Vale Niño bien Dani derrotado ¿Por qué no he ganado? Porque te gané yo tío O sea Es así Eh Fuck life Debería o no debería Venga vamos allá Vale Lotad El Lotad con Con Trico Dani 20 Vale Absorber Absorber Y absorber Y debilitado Vale Malkan subió a nivel 9 Perfecto Y Dani subió a nivel 12 A ver cuando evoluciona A nuestro Grobile Vale Un Roomies Sacamos a Marta Picotazo Y picotazo Bien Marta subió a nivel 11 Bien Uff Combate doble Debería ir a curar Antes de nada No quiero empezar perdiendo Pokémon Nada más empezar el Nuzloc Así que Me permitiréis que Vaya a curar un momentito Lo haré lo más rápido posible Para no perder mucho tiempo Vale Vamos Vale Vamos Vámonos Vale Continuamos Me gustaría que dejarais un like Si puede ser Si os gusta la serie O Os gustan mis vídeos en general Me gustaría que os suscribierais Y que comentarais y todo lo que querais También que me recomendareis para vuestros amigos y conocidos Para que este canal Para que este canal vaya creciendo Y vaya teniendo más seguidores Vuelvo a repetir como en mi descripción No busco la fama Solo busco entretener a la gente Y cuanto más entretengan Mejor nos lo pasaremos todos ¿No? Vale Vamos a combatir contra estas gemelas Primer combate doble de la serie A ver que se gastan estas gemelas Eh Gina mini O mini Gina Para los amigos Un Chicorita y un Lotan Vale Eh Placaje a Chicorita Y absorber No Destructora Lotan Vale Bien Vale Me baja el ataque Así que vamos a empezar a usar Ataques especiales Vale Otra vez más el ataque Vuelvo a bajar el ataque Impresionante Y Vamos a cambiar a nuestra Marta Vale Placaje a Chicorita Picotazo a Chicorita Y este Chicorita Debería estar debilitado Ahí está Si me notáis la voz Un poco forzada Al hablar Es porque no estoy acostumbrado A grabar Y no sé como Todavía no me he soltado Por así decirlo Vale Otra voy a dejar Opa vaya Si ves vaya Vale Vaya Tania Sirve para Despertar a los Pokémon Y vamos a encontrar Este pescador Pescador Iván No te desafía Star you Vale Todavía estoy esperando A que este Malcan Suba de nivel Vale Absorber Vale Un Squirtle Adelante Arzan Squirtle Nivel 6 No tiene que ser problema Así que Vale Absorber Vale Nos ha bajado mucho la defensa Así que vamos a sacar a Ursaringa Uy Un guetazo Un guetazo Paralizado Bien Y este Squirtle Debilitado Ursaringa Sube al nivel 8 Esto es perfecto Bueno Un ataque Malo en defensa Mis Pokémon De momento Son malos en defensa Arzan Sube al nivel 6 Bueno De momento No No bad Pero bueno Podría mejorar Vale Sacamos a la ni 20 Vale Absorber Y absorber Y debilidad Vale Vamos a coger los objetos Que hay aquí Por ejemplo Ciudad Férrica Un Execute No me hubiera servido de nada Por ejemplo Pero aquí hay buenos Pokémon Así que Vamos a poner a Trico el primero Por si acaso Por y con Hubiera sido un buen Pokémon Vamos a vencerlo Para que suba de nivel Dani subió al nivel 13 Bien Por y con Vale Y ya Se ha debilitado Me gustaría subirlo a Grobile Antes de Antes de ir Al líder De gimnasio Vale Vamos Vamos Bien Nivel 14 Uh Un Tauros No, no, no Tauros Dejame huir No, no, no Vale Huye 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 Ese Tauros Me hubiera dado Muchos problemas Ja, ja, ja Un parás Vale Llegamos a Ciudad Férrica Vamos a curarnos Vale Vamos a hablar con la gente Vale Aquí me dan corte Así que vamos a buscar al hombre Con corte Se supone que está aquí Casa del cortador Vale Vamos a hablar con el cortador Vale Gracias por la MT corte Y vamos a continuar Por aquí Ahí está El gimnasio Vamos a Vamos a dejarlo para más tarde Vale Y aquí podemos capturar Nuevo Pokémon Sí Pero no Pero esa Pokéball Si la puedo coger Una super poción Bien En el momento Estamos teniendo Mucha suerte En lo referente A las pociones Y Muy seguro Con ellas Vale Ruta 116 Aquí podemos capturar Nuevo Pokémon Así que vamos a ello El primer Pokémon de la ruta Que es un Teio Como sabéis Ya tengo a Teio Así que un Pokémon repetido No cuenta Así que Vamos a ver Que nos puede salir de nuevo El primer Pokémon de la ruta Que es un Nincada Interesante esta Nincada Pero Un Nihas Un Nihas Puede ser interesante Pero No me llama mucho la atención Además tipo Y yo Y bueno Crítico En serio Crítico Ahora Axel Dani De verdad Crítico Joder Vale Ponemos a Malkan En el primero Y a luchar A ver si sube ya de nivel Ve Podrías haber sido ya Un Battlefree Concusión Vale Picotazo Vale Concusión Picotazo Vale Bien derrotado Malkan subió al nivel 10 Bien Va a ser un Battlefree Por fin Y Marta subió al nivel 12 Nincada Nincada podemos meter a Axel A Axel Dani mismo Vale Destructor 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 Otro destructor Destructor otra vez Y derrotado Vale Ahí tenemos a nuestro Metapod Que está evolucionando En Battlefree Al fin Después de Dos capítulos A subir un Pokémon Al nivel 10 Me ha costado Tanto Impresionante Vale Aprendices Confusión Bien Buen ataque Un combate Más Y vamos a ir Despidiendo El El capítulo Para que Vamos Saringa De momento April es El Pokémon Support De momento Vale Vamos a luchar Con este pibe Bien Macho Uh Macho No Vale Battlefree Adelante Utiliza Concusión Bien Es super eficaz Perfecto Y joven Pepe Derrotado Bueno Vamos a ir Dejándolo Por aquí Espero que os haya gustado Como dije antes Me gustaría que dejarais Un like Un favorito Suscribiros Si queréis Todo lo que queráis Básicamente Y Me encanta Empezar a grabar ahora La verdad Me lo paso Super bien Y Ojalá que seamos Muchos 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 Que sigan Conmigo Esta serie Y todos los vídeos Que suba Así que muchas gracias A todos Y Hasta la próxima Chao 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 ¡Gracias!